En las faldas del Taita, en el cantón Río Bamba, encontramos al majestuoso Chimborazo, uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador, por su hermoso recurso paisajístico visitado por turistas de todo el mundo. Pero detrás de tanta belleza, a 3.840 metros de altura, la realidad de su gente se llama Pulinguí, San Pablo, más conocido como Casa Cóndor, un pequeño sitio de tan solo 10 familias que se dedican a la agricultura, ganadería y ecoturismo. Sin embargo, las malas condiciones de manejo, la dificultad de comercialización por la presencia de intermediarios, provoca el desinterés de los jóvenes que han migrado a las grandes ciudades. Aún así, frente a estas adversidades, Doña Josefa quiere cumplir su sueño de vivir por siempre junto al Coloso de los Andes. ¡Suscríbete al canal!